América, una de las hijas de Alejandro Fernández, está llamando la atención en redes sociales por su belleza y el talento que heredó de su familia. El cantante conocido como El Potrillo tiene cinco hijos. El mayor es Alex, quien ha seguido sus pasos en el mundo de la música, al igual que Camila, una de sus mellizas. América Fernández ha destacado por el gusto que tiene por la moda y los viajes, aunque también ha dado algunos indicios de su faceta artística. Después de las mellizas Camila y América, siguen Emiliano y Valentina en la familia que formó a Alejandro Fernández. América, de 22 años, disfruta de compartir en su cuenta de Instagram fotos, posando con distintos atuendos que encantan a sus seguidores, además de que presume constantemente a su mascota y a su novio Jaime Zúñiga. En una de sus publicaciones más recientes, la hija de Alejandro Fernández causó sensación por lucir su escultural figura en un atrevido atuendo playero. Desde una habitación, América Fernández se paró sobre la cama y frente al espejo, para tomarse una fotografía de cuerpo completo luciendo un traje de baño de una pieza. La prenda en color rojo oscuro se robó los suspiros de los internautas, quienes notaron que la hija del cantante tiene una figura envidiable. Las protagonistas de su imagen fueron sus piernas, las cuales quedaron al descubierto con la prenda que portó. Sus fans notaron que el atuendo playero que utilizó en su fotografía confirma su gusto por marcas destacadas, ya que dicha prenda pertenece a una colección de la marca sueca Brit Swimwear. Los internautas han notado que, de todos los hijos de Alejandro Fernández, América es quien sacó el lado fashionista de la familia. Pues constantemente publica los viajes que realiza y los atuendos de marcas reconocidas que porta. Hace unos días, la hija de El Potrillo causó sorpresa al publicar en sus historias de Instagram un video en el que, se le ve cantando y tocando la guitarra. Con una canción en inglés, América dio un vistazo de que pronto podría seguir el camino de su padre y su abuelo Vicente Fernández en la música. ¡Suscríbete al canal!